Hoy nos encontramos en el show que he alcanzado con Luz Fernando de Riela. Luz Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a Colombia en Fasho. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de estar hablando un poco en nombre de toda la industria calzadista brasileña, en especial saludando a los consumidores colombianos. Hablamos un poco de la trayectoria de Riela. Bueno, Riela es una marca que empece en Brasil desde hace 20 años. Y desde ahí ha explotado todo el mundo. Y hace tres años ahora que la incorporamos a la compañía en que trabajamos. Y ahí sí buscamos un posicionamiento de marca bastante masivo, traiendo moda por un precio justo para la costumbre. ¿Cuál es la identidad? La identidad de la marca hoy es una marca casual, cómoda, y al mismo tiempo detrae las principales tendencias mundiales, pero producidas de una manera en la que se puede incorporar a la consumidora brasileña, colombiana y de toda la Sudamérica. Hablamos de qué nos trae la marca para el utilismo. Como principal tendencia va a ser los grandes ramos, el primero es la onda maestras, y esto viene muy marcado, muy fuerte para esta temporada. Y el segundo, que es el mundo de la estación, el segundo, que son los deportivos, que vienen ganando mercados de consumidores colombianos, en especial Brasil y en los últimos meses también acá en Colombia. Bueno, les quiero regalarnos una invitación para que la gente los encuentre y los pueda conseguir. Vale, entonces estamos hoy ya en las principales cadenas del mercado mundial, pero en especial que se invito a que conozcan un poquito del trabajo que hacemos en dafiche.com.co, a donde ahí se van a ubicar prácticamente toda nuestra colección abierta. ¡Gracias!